La mercancía de hoy ya está lista, señor. Solo esperamos el camión. Bien, Risa. Señor, despedí a un trabajador. ¿Qué dijiste? Lo despedí. ¿Por qué? Llegó tarde. No trabajaba bien. Estaba ganando sin producir. Y se fue. ¿Tienes autoridad para despedir a alguien? Señor... ¡Ay, ala! Ve y busca al que despediste. Dile que no era verdad. Enseguida, señor. ¿También quiere que haga café? Sí, anda. ¿Y Kazim? Lo puse a hacer algo. ¿Qué cosa? Fue a ser encargo, señor. No quería que estuviera perdiendo el tiempo. Necesita aportar algo. Ve a prepararme un café. Anda. Ya, vete. Con permiso. ¿Oslem? Sí, Cadrille. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Eso es lo que estoy intentando. ¿Mamá? Sí, ¿qué pasa, hija? Quisiera salir con Oslem. Le hará bien el aire fresco, si te parece bien. Si no, aquí nos quedamos. Sí, justo en eso estaba pensando. Se lo había comentado a Kendall. Le diré que envíe a alguien. Veamos. ¿Kendall? Sí, madre. Pensé que enviarías a alguien aquí. Está bien, madre. Lo haré. Estoy por enviar el auto. ¿Kendall? ¿Kendall? Ven aquí. Sí, señor. Kasim, el jefe dijo que vayas a su casa y saques a Melek y a Oslem a pasear. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien, señor. Kasim, mira, confiaremos en ti para esto. Ten mucho cuidado. Kasim, no te ves nada bien, ¿sabes? Cómete un chocolate. Muy bien, muy bien. No te preocupes. Alguien todavía me debe dinero. Iré a cobrarlo hoy. Pagaré la deuda en cuanto lo tenga. Dime cuándo quedé mal contigo, Same. Adiós. Ay, Murad. Ay, Murad. No puedo saldar tus deudas aún después de muerto. ¿Puedo pasar? Kendall me envió. Vine por las señoras Melek y Oslem. Tú espera afuera. Yo les diré. No sé. No me agrada ese hombre. No me gusta cómo nos mira. No lo comprendo. Pues a mí tampoco me gusta. Las esperan afuera. Muchas gracias. Madre, ¿quieres que traigamos algo? No, hija. Diviértanse. ¿A dónde les gustaría ir? A la cafetería. A la cafetería. ¿Y si se enoja el señor Kendall? No se enojará si no le dices. No puede reprochar lo que no sabe. Un familiar nuestro falleció. No sabemos dónde está enterrado y queremos rezar por él. ¿Está claro? No, señora. Pero vamos. Silencio. Conduce. Solo un detalle. ¿Ahora qué pasa? No sé dónde está la cafetería. Tú solo conduce, yo te indico. ¿Sobre quién quieren que pregunte? Recep. Deben saber qué pasó con él. ¿Recep? Sí, Recep. Anda, deprisa. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy buscando a alguien llamado Recep. ¿Lo conocen? ¿Dijiste Recep? Desapareció. Es lo único que sabemos. Sí, es todo lo que sabemos. Bueno, gracias. ¿Saben algo sobre él? ¿Te dieron información? ¿Acaso no tiene más familiares? Sí, ¿por qué? Lo enterraron en el cementerio de los no reclamados. Qué pena. Nosotros éramos su familia. Bueno, no importa. Llévanos allí. ¿Por qué nos haces tantas preguntas andando? ¿Qué? Recep, Karajal. y luego se fueron. ¿Sabe cómo murió? Pobre, lo mataron. ¿Lo asesinaron? Sí, señora, lo conocía. Bueno, ya basta, gracias, déjenos ya. Lo asesinaron. ¿Y el celular, maldito? 8883. Sí, le dije a Osleim que buscara mi teléfono. ¿Lo encontraron? Mira, todo está ahí. Solo así podremos dar a conocer la verdad, Melek. ¿Hola? ¿Hola? No, 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 no. ¿A dónde quieren ir? A casa, ¿o no, Melek, a casa?